Las Fuerzas Armadas de Egipto destituyeron el miércoles al presidente electo Mohamed Mursi. Abdel Fattah al-Sisi, jefe del Ejército y ministro de Defensa, anunció la suspensión de la Constitución y la organización de elecciones presidenciales anticipadas. El discurso del general provocó una explosión de alegría en el Cairo. Los opositores al gobierno de Mursi se concentraban desde temprano en la plaza Tahrir, esperando el momento en que vencía el ultimátum que el Ejército había emitido el lunes, exigiéndole al presidente que tomara en cuenta las reivindicaciones del pueblo. El ejército egipcio desplegó el miércoles decenas de blindados cerca de distintos lugares del Cairo, donde también estaban congregados partidarios del presidente, quienes chocaron con varios de sus detractores. Mursi declaró en su cuenta de Twitter que las medidas anunciadas por el jefe de las Fuerzas Armadas representan un auténtico golpe de Estado y llamó a una resistencia pacífica. Mursi declaró en su cuenta de la clípsis contra Estado. Mursi declaró en su cuenta de Twitter que los auténticos se alteraron en su cuenta de el pie que se abre. Mursi declaró en su cuenta de que el Ejército se ha convertido en su cuenta de la Gracias.